Basta de tantas dudas, de tanto misterio o de tantas vueltas. En este video te voy a contar el motivo por el cual Gas Monkey nunca más volverá a la televisión. Me acompaña mi tablero de Ford Falcon 66. Seguro muchos de ustedes lo conocen, pero a mí me parece una belleza de museo. Bienvenidos a un nuevo video. Ah, y lo mejor de todo esto es que Richard Rawlings fue el que habló de esto. No es que lo estoy inventando yo o lo encontré en alguna página web. No, eso sí me interesa. Él dio el verdadero motivo por el cual nunca más vuelve Gas Monkey. Todos conocemos a Richard Rawlings, una de las personalidades automotrices más carismáticas del mundo. Si bien es quizás más famoso por el programa, también es conocido por su propio taller llamado Gas Monkey Garage, que tiene un canal de YouTube del mismo nombre. Y ha estado en varios comerciales de televisión para la compañía de motores Dodge, promocionando sus vehículos. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. En 2020 Richard anunció que el famoso show de Gas Monkey estaba terminado, lo que naturalmente sorprendió a muchos de sus fanáticos. El programa de televisión de Discovery se había emitido durante casi una década, comenzando el 6 de junio de 2012, y el episodio final se emitió el 8 de junio de 2020. Rawlings fue invitado en The Joe Rogan Experience en diciembre de 2020, en el episodio 1578 para ser más preciso. Y Rogan le preguntó a Richard directamente qué pasó con el programa. Fueron directo a la gran pregunta. Y Richard directamente le dijo que el espectáculo ya no existía. Rawlings había salido The Discovery y eso era todo. Era un hombre libre, pero en ese momento tenía muchas cosas geniales para este año. Sí, el 2022. Pero Richard continuó diciendo que fue una tormenta perfecta, por así decirlo. Él solo quería hacerse conocido, y había llegado a la cima de esa montaña en Discovery. Y usó el año más difícil que todos tuvimos, el 2020 por la pandemia, para repensar el futuro y resolver qué es lo que quería hacer. Con 300 episodios, no podemos argumentar que Gas Monkey no tuvo una buena carrera. Le había ido muy bien, y hizo de Richard un nombre familiar en los Estados Unidos y en todo el mundo. En aquel entonces, Rawlings habló sobre lo que el futuro le podía deparar. Un área en la que él quería trabajar era en un podcast. Ya que nadie en el mundo de los fierros estaba realmente haciendo uno. Por supuesto, ha aparecido en bastantes podcasts desde entonces. Y era su ambición de que su programa se volviera a emitir en Discovery. Y eso fue todo. La gran polémica con las redes sociales. Básicamente, Richard no tendría la oportunidad de publicar sus propias cosas. Sorprendentemente, Richard reveló que como parte del contrato hay una cláusula que esencialmente dice que no puede hablar cosas malas de Discovery y no puede manejar sus propias redes sociales. Y el tema de las redes sociales para una celebridad como Richard es algo muy importante poder manejarlo. Fíjense que Discovery directamente le dijo que él no podía manejar su Instagram, ya que por el contrato que había firmado justamente, él no podía meter mano. Algo bastante cuestionable para la productora de por qué toma estas decisiones con las estrellas. Ahí también podemos empezar a entender de por qué Aaron Kaufman se fue, de por qué Ed China también se fue. Y bueno, todas las grandes estrellas, los grandes programas están migrando a YouTube, están migrando a HBO, están migrando a History. Y bueno, Discovery lamentablemente se está quedando sin programas de reparación de automóviles y le está dando paso a programas un poco más, como el programa de Rescatando Talleres, que también le hice un video donde no tiene nada que ver con Gas Monkey, es lo que la gente consume. De hecho, si él no cumplía con esta cláusula, se iba a incurrir en una multa de hasta 250 mil dólares. Y naturalmente nadie va a querer pagar eso. Richard sintió que estaba atrapado en una rutina en el canal. Y de hecho, esta multa de 250 mil dólares aún podría aplicarse completamente al abandonar el canal. Así que nunca pudo ir y hablar mal del programa. En su mayor parte, él dice que le gusta Discovery Channel. Él y su equipo querían hacer algunos cambios para impulsar la programación automotriz, pero eso no fue fácil de hacer. Por lo tanto, sintió que estaba atrapado en una rutina mientras estaba cumpliendo el contrato. Pero aún así, fue capaz de hacer un espectáculo muy exitoso para Discovery. El cambio de Discovery Channel a centrarse más en YouTube y varias empresas automotrices fue un gran cambio para Rawlings. Y algo que parece estar disfrutando con la libertad extra. A veces, parecía imposible progresar con Discovery. Por ejemplo, le tomó 5 años hacer un encuentro con el legendario Chip Fuss. Sin embargo, a Rawlings le ha ido muy bien desde que dejó el canal y su contenido es uno de los mejores que existe. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Te mando un abrazo grande y como siempre, como siempre te pido, si te gustó, por favor, déjame un comentario. Adiós. La pluma por sí sobrevive de casualidad.